Esa mujer como va, esa mujer como va Tremendo coco, que si yo estuviera loco Ella me puede curar, por su manera de andar Por su manera de ser Y luego ríe así Coquetona y muy feliz, con su estilo natural Y es como me gusta a mí Oye, salsa, hay na' ma' Salsa, hay na' ma', como me gusta a mí Salsa na' ma', salsa na' ma', si lo que traigo negrita es salsa para gozar Salsa, hay na' ma', como me gusta a mí Yo quiero que le den, que le den, que le den Yo quiero que le den salsita, salsita de Belén Salsa, hay na' ma', como me gusta a mí Oye, si a ti te gusta la rumba, a mí me gusta el Ben Bebelén Salsa, hay na' ma', como me gusta a mí Salsa, hay na' ma' Salsa, hay na' ma', como me gusta a mí Oye, rumpero bueno, rumpero malo Ay, no, no, no me pare la rumba Y esta rumba es pa' gozar Salsa, hay na' ma', como me gusta a mí Esa mulata es candela Y cuando baila mi corazón, señores, se acelera Salsa, hay na' ma', como me gusta a mí Y si tú quieres, yo le pongo salsa Yo le pongo salsa, pa' que baila usted Salsa, hay na' ma', como me gusta a mí Salsa, hay na' ma', como me gusta a mí Todo el mundo está bailando Todo el mundo ahora está gozando Salsa, hay na' ma', como me gusta a mí Y yo me voy en esta rumba En tren que cabe en cien Salsa, hay na' ma', como me gusta a mí No, 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 que no se acabe esta rumba Que no se acabe el Ben Bebelén Salsa, hay na' ma', como me gusta a mí Salsa, hay na' ma'.